Muy bien, muy agradecido con Dios, muy contento y estoy disfrutando muchísimo de este momento. Bueno, gracias a él la pude sacar, fue un balón bastante fuerte, muy rápido, había gente tapando y cuando sentí que la pude tocar y que el balón iba afuera, muy contento. En ese momento lo que quiere es ayudar al equipo, estamos jugando una final, queremos ser campeones, entonces cualquier cosa que se haga bien, uno lo agradece y motiva muchísimo para afrontar lo que viene del partido. Este año dos títulos bien ganados, nos hemos esforzado muchísimo, entonces yo creo que el no bajar los brazos, el tener fe, el confiar siempre en uno mismo, el saber que mientras Dios nos dé salud, vamos a esforzarnos siempre hasta el máximo para cumplir los objetivos y este año podemos decir que estamos muy contentos porque hicimos un doblete. Esa es nuestra meta siempre, ahora vamos a disfrutar de esto, que es muy difícil conseguirlo, lo logramos, pero bueno, después ya tendremos tiempo para enfocarnos otra vez en una temporada nueva, títulos nuevos que vamos a querer ganar. La verdad que es una sensación muy difícil de explicar, aunque bueno, con este equipo todo es mucho más fácil, hoy hemos hecho un partido muy completo y somos justos vencedores. Yo creo que hemos salido más enchufados, de la segunda parte es una de las mejores, segunda parte que ha conseguido el equipo durante toda la temporada y qué mejor momento que en una final de Champions. Al final con el doblete, que es algo histórico, que hace mucho tiempo que el Madrid no ha podido conseguir, revalidar títulos que en el actual formato tampoco lo había hecho nadie, así que muy contento, muy orgulloso de este equipo, de esta plantilla y la verdad que ha sido una noche inolvidable. Es una alegría inmensa, inexplicable con palabras. La verdad, pues bueno, muy orgulloso de entrar en la historia de este nuevo formato de la Champions, muy orgulloso de que todo el madridismo esté muy feliz en la noche de hoy y bueno, ahora toca disfrutarlo con nuestra gente, con los madridistas y ojalá que puedan llegar muchas más. Lo del año pasado quedó olvidado, me lesioné, son cosas del fútbol, pero mira, por suerte un año después he podido disputar la final de nuevo, de titular y bueno, ayudar al equipo con una asistencia. La verdad que muy feliz en ese ámbito personal y bueno, ojalá que pueda seguir ayudando al equipo a conseguir muchísimos más títulos. Creo que ha sido una temporada fantástica, el equipo ha estado muy bien, yo me he encontrado de lo mejor posible, la verdad. Sí que esa lesión hace escasamente un mes, pues bueno, me alejó de esos partidos decisivos que molan tanto jugar, pero bueno, tenía claro que quería llegar al día de hoy y así ha sido, he trabajado mucho, he podido jugar la final, físicamente me he encontrado bien y bueno, la verdad que es que es maravilloso, es que no hay palabras para esto. Es algo espectacular, ganar dos Champions seguidas y tres en cuatro años, es algo que uno sueña en hacer, hemos entrado para la historia, pero nuestra cabeza está muy tranquila, hemos tenido, tenemos mucha humildad, porque el partido ha sido muy difícil, el resultado no dice lo que ha sido el partido, porque la Juve ha hecho un grandísimo partido, ha hecho una grandísima temporada y la final ha sido como todas las otras, muy difícil. Hace mucho, mucha gente dudaba del Madrid y hoy hemos hecho un grandísimo fútbol, un grandísimo partido completo, incluso cuando ellos nos meten el gol de empate, hemos sabido tener paciencia y controlar bien el partido, yo creo que hemos sido muy superiores, pero claro, siempre respetando la Juve, que la Juve tiene una historia muy grande y es un grandísimo equipo. Hemos hecho una gran pretemporada, eso yo creo que ayuda muchísimo a llegar, como hemos llegado hoy, no solo bien de fútbol, sino muy bien físicamente, ¿no? Zizou ha dosificado muy bien los jugadores, aunque claro, todos quieren jugar todos los partidos, pero al final ha sido muy bueno para el equipo. Sin duda no hay explicación, sobre todo ganar la Copa de Europa con el Real Madrid. Sí, las cosas que tengo a contar a mis hijos, mi neto, entonces, sin duda soy muy feliz y por eso estamos disfrutando mucho, porque esa familia lo merecía. Y claro, fue un año de mucho trabajo, entonces, hemos criado una familia con esa plantilla y todos los jugadores merecen disfrutar de ese momento. ¡Gracias!